Bueno, precisamente en el día de hoy ya comenzamos con todos los trabajos preparatorios para la construcción de la nueva confitería y la condicional del estacionamiento, que son las dos obras prioritarias que nos propusimos para esta temporada. Y también ya estamos trabajando en cuestiones comerciales y de difusión para poder, digamos, transitar esta temporada que va a ser de transición, pero igual tenemos confianza y optimismo que va a ser una temporada positiva y un punto de inflexión en la historia de la olla y de Esquel. Y bueno, lamentablemente el proceso de licitación se demoró más de un lado, eso hizo que perdamos tiempo valioso para iniciar los trabajos, pero bueno, siempre el compromiso y los objetivos de la empresa fue empezar al otro día de firmar el contrato y así fue. Hoy ya estamos con las máquinas trabajando en la cota 1650 con los trabajos preparatorios para iniciar con la obra de la confitería, la cual va a estar terminada seguramente inicial a la temporada, pero obviamente estamos sujetos al clima, que es algo que no lo podemos manejar. ¿Podría llegar a estar terminada para la temporada? ¿Para mediados de año? Sí, es nuestro objetivo, es nuestro objetivo. Y alguna fecha... Seguramente va a ser ya una ya iniciada la temporada, pero nuestro objetivo es que de parte de esta temporada ya los visitantes puedan disfrutar de la nueva confitería de la piedra. ¿Las instalaciones serán más o menos similares a las que todos conocíamos o habrá modificaciones? No, las instalaciones van a ser de un diseño súper moderno, midriado, con mucha vista a la montaña, con mucha iluminación natural, con espacios amplios. Digamos, la confitería anterior tenía 35 años y bueno, ahora lo que se busca es darle una estética más moderna, más de montaña, a la altura de los centros de esquí de Europa, ¿no? Básicamente es donde estuvimos analizando qué modelo se aplicaba más a este tipo de cerro. Fecha de apertura de temporada, precio de pases, estimativamente hablando, ¿no? Mire, eso, la fecha de apertura de temporada, estimamos, eso depende mucho del clima y de la nieve. Lógico. La antigua nieve que se pueda acumular. Las fechas nos van a variar con respecto a las fechas históricas de apertura de todos los años del cerro. Y con respecto al tarifario, estamos trabajando precisamente en este momento, estamos con ese tema, porque es uno de los mayores requerimientos que tenemos, tanto del público como de los operadores turísticos, de las agencias, de los clubes y demás.